Yo, yo, baquea esto que suena inmenso, baquea pa' que funda, jugando en talibarra de verdura. Y los vecinos dicen greca, greca, dicen que si se salve a chepa, ellos venan con la careta haciendo mueca, mueca y le bajamos con un iPhone Z. Moren por eso y atrás de si dicen pepa, pepa, los cueros lo que enviden es pepa, prendan a los paris lo que sueltan es la pepa, pepa, con lo contrario chocamos es pepa, sueltando pepa con la pepiti de pepa, pepa, nosotros nos curamos con la pepa, fueran por eso y atrás de si dicen pepa, pepa, los cueros lo que sueltan es pepa, salimos de duda. Miren, vamos soltando pepa, en los paris abiertos como beta, te va a morir, no hay que comprarte ni la muleta, moca y si freno, negro, una jipeta, maricón, yo sé que te va a volver un atleta, tienen que vivir la calle pa' rapear como este loco, me agarraron en el punto, así un rapido a los topos, con un 32 dicen que andan loco, juvenil talibano, hasta con los polichocos. Me agarraron al discrim porque a ellos se les paga, te vamos a encañonar, no te pongas Lady Gaga, si nos tiramos chucas y yo estoy claro que te cagas, me pasaron una vaina pa' que pile to' yo haga, dile a Doguel King, con los robos no se pone clean, el sonido de esa artista cambió pila de fuyín, los motores robao', los clava tontín, hasta la mamequina ahora quiere dar mucho. Y aquí un artista fino y no me temas a todos los clandestinos, y nada más preguntan qué es lo que conmigo, pena culo de maco y me acuerdo que le estaba dando un filo, ella trataba a la mana de monero, ese día yo fui con mella, pero yo entré de primero, ella ya me topé con los habilleros, Moise dice bobo, bobo, llegan los San Caldero, y el doble que la prenda de primero, esos son careticas maricón que se quieren comer a uno, por red y en la calle no pelean, ninguno estoy loco que me frene en la calle, ni me ponga uno pa' que tú veas como te mueres, es que mi bloco no la hace, si se matan por una clor y nos vamos a chipear, donde somos gatilleros, estoy pile, bésame bien muerto con las nueve rondos, y las cabreras nada más frenen, nada más si frenan con dos y con dos, pepa, pepa, los cueros lo que piden es pepa, frenan a los paris lo que sueltan es la pepa, pepa, con lo contrario chocamos es pepa, sueltando pepa con la pepita y te pepa, pepa, nosotros nos curamos con la pepa y pueden por eso y atrás se dicen pepa, pepa, los gatilleros que sueltan es pepa, salimos de un caro en una greca y nata que me suelta la vereta, una vez un salto no lo mate a chepa, por la playa de caleta tres chucas en una jipeta, y cuando frenan esos fue soltando pepa, no me ponga careta, frenamos como alpachino, con los ojos chinos y una pepa que trajo kirino, lo adivino, si no somos siga su camino, tú eres más careto que el mismo Nino, ando con el mala, te ponemos en un patín, con una cajetiro que me pasó dos vuelquín, ahorita por el sonido quiere que le dé bing bing, yo quiero hacer mi tranza como la hizo bullying, bajamos clean, tú eres más falso que tú bling bling, hablando de a tiro y nunca baja un colín, frenar lo caco negro y todo el mundo balando sin, uso los nebuleos y los motores, guin 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 pila, pepa, pepa, los cueros lo que piden es pepa, frenan a los paridos que sueltan es la pepa, pepa, con lo contrario chocamos es pepa, sueltando pepa con la pepita y te pepa, pepa, nosotros nos curamos con la pepa, y pueden por eso y atrás se dicen pepa, pepa, los gatilleros que sueltan es pepa, salimos de un tú no sabes que lo que es, el de pilloyo es juvenil talibarra de verdura, pa' que te funda, tú no sabes que lo que es, CNM, Cromo, Gui, el metal, Poli, 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 Echeleto 30, Brian, el del Suzuki, el de pilloyo es mi doble voz, ese rancel, tú no sabes que lo que es, el mala, Ariel 30, te la aprenden de verlego que tú no sabes que lo que es, una sola familia, Tito, Vitoli, Chaneke, tú no sabes, David Novedad, Cromo, Gui, Sandy, Juan, Rafi, CNM, tú no sabes, Wilson, Bapper, mmm, ay, tú no sabes que lo que es, la gente mía, a mí no puñala el ángel de perla, bloque 36, bloque 4, bloque de ra de verdura, tú no sabes que lo que es, suerte pa' que usted ve lo que es, pepa, mamá huevo, mamá, la nueva reforma, juvenil talibán, Ariel 30, el demonio de esta mania, eh, bloque 4, bloque 03, bloque 05, frito los chukis míos, eh, que fue, pile pepa, mamá, que lo que es, ah, yo soy el mala, el majedón, en San Carlos no se pone huevo, nosotros somos gantes, el antipatrullero, Chitty One, Fan One, Pulpureta, Rainer el travieso, el Domi, que lo que es, Freddy, Tim, Ángel, Willy Javilla, que lo que es, la fuga, mío, mío.